Los diputados del departamento de Arauca aprobaron que la sesión del próximo martes se realice en el municipio de Tame para cumplir con la audiencia pública que exige la ley. Allí el tema central será un megacolegio para esa localidad. La verdad es muy satisfactorio para mí haber recibido el acompañamiento de la asamblea en pleno con esta iniciativa solicitada mediante oficio por los líderes del distrito 4 del municipio de Tame. Nosotros sabemos que como asamblea departamental dentro del periodo de sesiones ordinarias debemos cumplir con una audiencia pública que se determine por solicitud de la comunidad o por decisión de nuestra mesa directiva. Atendiendo esos llamados que hacen los diferentes líderes de la comunidad, la presidenta ha tenido a bien poner en consideración mi solicitud de que se realice esta audiencia el día 11 de octubre de 2022 a las 9 de la mañana en la biblioteca virtual del municipio de Tame, donde esperamos tener a estos líderes expresando una problemática específica o más bien una iniciativa que ellos tienen para el municipio de Tame que es la generación de un megacolegio. El diputado del departamento de Arauca, Kendi Rodríguez, y que a la vez fue quien hizo la propuesta, dijo que en esa localidad se necesita una nueva institución educativa. En este sector que quienes conocemos el municipio de Tame sabemos que es hacia allá donde se está proyectando el futuro de Tame, entonces hay que ser consecuente con el crecimiento poblacional. Hace muchos años no se crea un nuevo colegio en Tame y esperamos que esta iniciativa haga eco y tenga resultados positivos. Quiero también comentarles que ya esta iniciativa fue planteada al gobierno municipal con el consejo y al señor alcalde Aníbal Mendoza, quien ya dio luces y alternativas de solución en un tema tan importante como es el terreno donde se podría construir este megacolegio. Nosotros sabemos que ni el municipio ni el departamento tiene la capacidad económica para una obra tan importante. Con el aporte por parte de la alcaldía de Tame y la gobernación de Arauca, se podría realizar este nuevo proyecto para la cuna de la libertad. Pero con el acompañamiento desde el municipio y el aporte de la gobernación, estamos seguros que se puede generar este proyecto, que con este nuevo gobierno que le ha apuntado a la educación, esperemos recibir este beneficio, no solo para el municipio de Tame, sino realmente para todos los municipios que han crecido de una manera importante, pero que no se han creado nuevos centros educativos para toda esa población que está ahí pendiente de recibir este servicio. En la sesión de la Asamblea Departamental de Arauca, que se realizará en Tame, tendría que asistir funcionarios de la Secretaría de Educación Departamental. Claro que sí, es fundamental para nosotros, había que esperar primero que la Asamblea diera la aprobación, ahora lo que viene es, con la señora gobernadora y con el equipo, definir quiénes nos van a acompañar a esta audiencia pública, para también complementar esta alternativa de solución que esperemos se dé a partir del 11 de octubre. El municipio de Tame necesita con urgencia una nueva institución educativa debido al crecimiento de la población. Vuelvo e insisto, yo he vivido en Tame toda mi vida, y los colegios desde que yo estudié allá aún permanecen siendo los mismos. La pregunta es, ¿la población no ha crecido? Por supuesto, y lo podemos ver precisamente por el distrito, y también por esa tendencia que hay desde el área rural, para llegar al casco urbano, a la educación básica secundaria. Entonces, esa es lo que se espera, que esta nueva institución permita darles mayor acceso a todo el sector 4, y las demás instituciones puedan recibir a todos esos demás estudiantes que se encuentran dispersos en área rural o en otros barrios periféricos. La sesión de la Asamblea Departamental y la Audiencia Pública se cumplirá el próximo 11 de octubre del presente año en el municipio de Tame.